Esta ruta de 9,9 kilómetros sale del centro de la villa de Navacerrada, sube al embalse de la maliciosa y baja vista real para regresar por el sendero de la Angostura, GR10, y la dredea de las cabezas al embalse de Navacerrada y desde allí volver al punto de partida. El término de Navacerrada tiene numerosos itinerarios de senderismo que aprovechan su espectacular paisaje, el paseo del embalse, la senda de los almorchones, el paseo de las fuentes en la dehesa de la golondrina, la ruta por el valle de la barranca y los miradores. Además de algunos circuitos gimnásticos. Están muy bien explicados en los numerosos paneles informativos que jalonan los itinerarios y están, además, perfectamente balizados. La ruta que proponemos aprovecha la vía pecuaria vereda de las cabezas y la enlaza con varios caminos, la mayoría no incluidos en los itinerarios ya propuestos, con excepción de un pequeño cramo del paseo del embalse. La ruta no presenta gran dificultad porque la subida al embalse de la maliciosa se hace con poca pendiente. La de la bajada es mucho mayor. La ruta no presenta gran dificultad porque el primer es 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 Gracias.